Club de Fútbol América A algunos les arranca un suspiro de grandes recuerdos, y a otros un suspiro acompañado de una mentada de madre. Es en definitiva el equipo en México que más reacciones provoca. Pero, ¿por qué es tan odiado el América? Esta historia toma rumbo con la compra de Emilio Azcárraga Milmo y el gigante de los medios, Televisa. Si eres de la vieja guardia, lo odias porque Parchís cantaba el himno de las águilas. Lo odias por la insistencia de Loco Valdés de engrandecerlos cada programa. Por aquellos gritos de Ángel Fernández en Siempre en Domingo. Lo odias porque ganaron el Pro de 85 y para ti no vale igual que los demás torneos. Por aquella tanda de penales contra Morelia, cuando ya todos estaban en los vestidores. Por Joaquín Urrea en la corregidora. Por las preferencias arbitrales en general. Porque hay aficionados que se toman muy en serio el ódíame más. Y son odiosos a más no poder. Pero también, lo odias porque le ganó a Chivas la única final que ha terminado en Clásico de Clásicos en el 84. Porque a los aficionados de Cruz Azul, en 5 minutos, les cambió las lágrimas de alegría por tristeza. Porque no hay equipo en CONCACAF que haya ganado más títulos en la zona. Porque ante Flamengo revivió el maracanazo y en Brasil provocó un revuelo monumental. Porque internacionalmente es el equipo mexicano más reconocido. Por la magia que muchos de sus futbolistas derrocharon. Pesa más el odiarlo o amarlo según el lado del cristal con lo que lo miras. Pero en definitiva, el América no pasó, ni pasa, ni pasará desapercibido. ¿Cuál es tu motivo de animadversión? ¿Cuál es tu mayor motivo de amor? Déjalo en los comentarios y debate sanamente. Yo soy Jesús Rodben, arroba Rodben Gol. Y continúe en sintonía de Vamos Deportes.